¡Ojo, ojo! Que eso se rompe, ¿no? ¡Lol! Pues a tope, amigos. Vale, ahí tenemos como una sirena. Lo cual mola. Vale, vamos a hablar con ella. Hola, sirena. Madre mía, ¿pero qué te pasa en la cara? Si parece un filete, un pescado, un besugo. Es terrible. Los secuaces de ese monstruo Bowser han irrumpido en nuestra morada. Vienen sin avisar y encima roban el mejor vestido de ensueño. De todo el reino es una tragedia en el que viene leído. Increíble. Adiós la piedra. Vale, pues podemos pillar esto para ver un poquito. Brodar sobre el lago, hay que ir hacia allí. Ok, ¿y cómo se llega allí? De momento hay que ir para esa parte. Ok, pues vamos a ello. Por cierto, por aquí podemos... Fijaos, el agua está bastante bien, ¿eh? ¡Uh! ¡Venga, vámonos! Vale, es que nado, pero... No me da tiempo. Coño, sube, sube, sube. Es que, ¿cómo subo? ¿Cómo subo, tío? No, no, no. Es que me muero. Que no sé subir. Vale, 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 vale. Así se sube, tío. ¿En serio? Vale, tío. Dándole varias veces. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Respira, amigo. Respira. Que ahora sí que lo hacemos bien. Vale, es fácil, es fácil. Mucho más fácil que con el... Que con el tigre. Ya está. Ok, a topo. Bastante fácil. Lo pillamos. Has conseguido una luna. Oh, yeah. Ojo, ¿eh? Una luna. Esta no es energy luna. Estas son un poco diferentes. ¿Allí hay otra? O no sé lo que hay ahí, amigos. Detrás de mí está el camino para ir a la plaza Aqua. ¿Lol? ¿Qué cojones? Y yo, cómo mola eso, ¿no? Vale, pero mi objetivo no era... Ah, amigo. Vale, vale, podemos subir. Vale, 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 vale. Cómo mola, tío. Lo de la cremallera, ¿no? Vale, por ahí tenemos un pajarito. Que no sé muy bien. Uy, casi. Y por ahí tenemos como una especie de gatito, ¿no? Qué cosas más raras, tío. Oh, y aquí tenemos algo más. ¿Qué cojones? Qué guapo. No me había fijado, tío. Vale, por aquí podemos subir perfectamente. Qué bien, tú. Vamos, le he dado sin querer. Vale, perfectito. Y por aquí también se puede ir. Oh, yeah. Oh, yeah. Sí, señor. A topo. Vale, vámonos por aquí. Vamos a ver qué hay en esa zona. Que parece que no hay nada. Y aquí sí que hay algo. Debería haberlo. Fijaos. Qué roca más rara, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. A ver. Será un monumento. No parece que haga nada. Vale. Y si la rompemos. No podemos romperla. No. No, no sé qué podemos hacer aquí. Qué cosa más rara, amigos. Bueno, pues eso. Será un monumento, entonces. Eh, rarísimo. Pero bueno, molar. O sea, es que está súper bien esto. Vámonos de aquí, amigos. Y aquí está la entrada. Ojo con los pinchos. Ya lo veo. Vale, necesito eso. Necesito agüita. Digo, agüita justamente no. Necesito respirar. A ver por aquí. Vale, ok. Vamos a meternos dentro. Vamos a ver un poquito qué es lo que hay por ahí. Hay un corazón, parece ser. Ahora lo pillaremos. Y por ahí supongo que será el camino al que ir. Así que venga. Lol, 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 lol. Pero bueno, dejadme en paz, ¿no? Amigos. Vale, pues al final era por aquí. No sé qué me habré dejado. Igual me he dejado una energy luna, eh. Corre. Ahí está. Y comprobado. Comprobado no, controlado. Quiero decir, vale. Por ahí arriba hay algo, amigos. Bueno, vamos que sí hay. Vale, ya no puedo ir más. Uy. Otra luna por ahí. Ok. Vamos a pillarla, por supuesto. Vámonos. Sí, señor. A tope. Y tenemos también burbujitas. Vale, vamos a esperarlo. Y ya está. Vale, llámame loco. Llámame loco, pero... Creo, amigos... Que debería... Por cierto, no puedo pillar a uno de estos, tío. Porque iría súper rápido, amigo. Pero no me des, colegui. Que soy buena gente. Ahí está. Esto ya muchísimo mejor. Mierda. Hola, amigo. Vale. Y tenemos por aquí. Vámonos. Vale, perfecto. Ahora el problema va a ser pasar hacia... Ay, conseguimos la vida. Genial. Este se ha ido. Se ha alargado. Vale, por aquí arriba se puede ir. No. Pues voy a tener que hacer todo de nuevo. Bueno. No pasa nada. Lo que pasa es que... Como que voy muy lento, ¿no? Vale, me los puedo cargar perfectamente. Lol. Que aparece de nuevo el amigo. Vamos. Corre. Que te ahogas, amigo. Mierda. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahí está. Burbujita. Y genial. Vale, dentro lo que cabe, claro. Porque, madre mía. Vale, tenemos una. Por aquí parece que no hay más nada. Vale, pues esto es mucho más... Uh, Lapras. ¿Qué haces aquí, compañero? ¿Qué haces aquí, compañero? ¿Has conseguido una luna? Genial. Sí, señor. Pues... A tope, amigo. Madre mía. Lapras con sombrero y todo, ¿eh? Vale. Por aquí podemos ir. Perfecto. Vale. Aquí ya no tenemos... Ja. Aquí ya no teníamos... O sea, no tenemos agua. Mola. ¿Quién ha puesto esta roca aquí? Ah. Pues no puedo destruirla, amiga. Lo intento, pero no puedo. Ahí está. A tope. Y por aquí nada más. A ver... Mira, por ahí tenemos otra... Energy luna de estas. Ascendemos. Bueno, micro luna. Es que no me... Los nombres, tío. Los nombres. Yo fallo en los nombres. Vale. Por aquí nada más. Aquí Lapras. Y por ahí abajo tenemos más cosillas. Así que... Venga, vámonos. Que nos vamos. Vale. Pero es monedas, tío. Eso no me interesa a mí. Eso no me interesa a mí. Vale. Por aquí sí que me interesa. Ahí. Ahí está. Madre mía. A tope. Vale. Por ahí arriba también hay más cosas. Vamos a intentar pillarlas. A ver, a ver, a ver, amigo. Ahí está. Ahí está, colega. Perfecto. Ahora nos vamos de aquí. Vamos a colocar la vista un poquito mejor. Y por aquí puedo. No puedo ir. Vale. Pero por aquí hay como una especie de puerta. Que, por cierto, me estoy dejando... Uy. Me estaba quedando sin oxígeno, amigos. ¿Sigue el monstruo ahí fuera? Pues... No lo sé. Perdonad. Sí, supongo que seguirá. Loquísimo, amigos. Loquísimo. Por aquí arriba no hay nada. Ok. Y por aquí, ¿qué es lo que hay? Oh, tenemos... ¿Lol? Pues ok. La verdad es que hay algunas cosas que yo lo flipo, ¿eh? Un montón que no tienen sentido para mí ninguno. Pero bueno. Hola. Vale. La tienda está en el nivel superior a este. Y la azotea está encima de la tienda. ¿Qué? ¿Cómo se llega ahí arriba? Pues nadando, como a todas partes. Madre mía. Y la sirena anda y todo. ¿Y este? Un catorrete. ¿Sabes qué es lo que estás? ¿Sabes lo que estás? Es que yo no canto muy bien. Catorrete lo sabe. Y una pista puede darte. A nadar, Capitán Toad. Está bien escondida. Si al pasar nadie la mira. Ve volando a buscarla. Curru. Se le va totalmente la olla. Vale. Pues está escondida. Si nadie más la mira. Así que bueno. Veremos. Dónde se encuentra, ¿no? Por ahí eso brilla. O sea, mola. La verdad es que mola el sitio. No está. No está nada mal. Bien. Por aquí tenemos algo más. Parece que no, ¿no? Ahí tenemos unas cajas. Y una cremallera, amigos. Tenemos ahí unas cremalleras que vamos a abrir ahora mismo. Tú, 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 tú. ¿Y qué tenemos? Tenemos una puerta. Una puerta que nos lleva ¿a dónde? A otra cremallera. ¿Cómo mola, tío? ¿Y un puente? Qué chulo, tú. Vale. Necesitamos una especie de llave, ¿no? Supongo. Supongo que sí. Madre mía. No hemos... Vale. Mola. Fijaos cómo pasamos, ¿eh? Estupendo. Pues nada. Por aquí supongo que no... ¡Oh, oh! Tenemos primera persona. ¡Qué guay! Vale. Salimos. Y fijaos que esto nos lleva directamente a otra zona. Vale. Podemos continuar por ahí o... O ya está. Porque por ahí no podemos ir. Así que... Solo queda una. Vámonos. Habéis visto cómo lo uso, ¿eh? Madre mía. Me llaman a mí... No sé cómo me llaman. Vámonos. Madre mía. Esta sí que es larga la cremallera. La verdad es que mola un huevo. Mola un huevito. Vale. Cuidadito. Y perfectito. Sí, señor. Madre mía. Cómo molan esos... No, no, no. Es que estoy probando un ataque. Ese ataque, amigos. Ese ataque. ¡A que mola! ¡A que mola! Ahora. Ahora sí que sí. Tenemos luna. Tenemos lunita. Ahora sí que sí. Y si lo abrimos, se cae todo. Y... Uy, 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 uy. A punto me caigo yo también. Y mueren todos. O sea que genial. Mueren todos. Un poco fuerte todo eso. Pero bueno. Vale. De ahí yo creo que llegaría, ¿eh? Me la juego, ¿eh? Me la juego que estoy muy loco. Perfecto. Pues tenemos lunita. Sí, señor. Has conseguido una luna cremallera al abismo. Totalmente, ¿eh? Porque... Madre mía. Te caes y mueres. Te mueres, pero... Te mueres de viejo, de no comer. Más bien. Te mueres. ¿Por qué? O sea, tú caes infinito. Se me va la olla. Muy bien. Pues vámonos por aquí. Sí, señor, tío. Cómo mola el juego, ¿eh? Es un juegazo. Es un juegazo. Aunque la parte del desierto me gusta un poquito más que esta. Pero esta, obviamente, pues no está nada mal. Hay más monedas que no he pillado, en serio. Pero bueno, esta es la parte superior. Que decía que se llevaba a nado. Vale. Y a ver cómo lo hago. Ahí está. Ahí está. Yo no seré el más crack. Amigos. Y ahí no sé qué tenemos. Tenemos agua y ya está. Y hay una cerradura que no puedo romperla. A ver, ¿qué te cuentas, mujer? Para visitar el reino del lago hay que venir vestido para la ocasión. Quien quiera acceder a... Ah, amigo, el vestido de ensueño. De sireno, a lo mejor, ¿no? Qué guay. Pues vale. Y este es importante. A ver, el vestido. Vale, se han llevado. O sea que tenemos que ir a recuperarlo. Qué gran pérdida. Ok. Están todos loquísimas, las pobres. Y aquí a ver qué tenemos. No voy a comprar nada porque si luego me voy a poner el vestido de ocasión, pues eso, ¿no? Bienvenido, viajero. Seguro que ya conoces los dos tipos. Sí, sí, sí. Ya lo conozco, ya lo conozco, pero gracias. ¿En qué puedo ayudarte, viajero? Acaban de llegar nuevos productos. Vale. Ey, este mola. Me recuerda un poco a traje de moda. Pues ok. Ah, y los demás también están aquí. Ah, amigo. Mola. Vamos a comprar esto ya. ¿Por qué no? Y ya nos lo quitamos de encima, por así decirlo. Y ahora vamos a... Ahí está. A tope. Y ahora vamos con... Es que las caras, tío. Son buenísimas. A ver, mira. Tenemos una gafa de buzo que no me gusta. No, aquí... Colchoneta do ríe. Me mola. Pero bueno. Sería este vestido, traje de baño. La verdad es que no me convence en absoluto. Aunque lo podríamos comprar, ¿no? Así que, ¿qué? ¿Lo compramos? ¿Y nos vestimos para la ocasión? Venga, ¿por qué no? Sí, totalmente. Sí, sí. Total, ¿qué podemos hacer con ese dinero? Pues nada, ¿no? Así que, venga. Nos cambiamos ahora y a ver qué tal. Hasta pronto. A ver. Bueno. Pues no le queda mal, ¿eh? Con el sombrerito y todo. No le queda ni tan mal. ¡Lolololol! ¡Qué guapo, ¿no? Además, ahora podremos nadar más rápido porque tenemos aletas, ¿eh? ¿Cómo mola, tío? Nos falta, por cierto, una microluna de esas, tío. Vale. Ahí arriba hay algo, pero no hemos ido. Bueno, parece que vamos más rápido, ¿no? A mí me da la sensación de que sí. Ah, vale. Esta es la amiga de la piedra. Vale. Oh, por aquí arriba, tú. Vale, pero por ahí arriba no puedo ir. Pero por aquí arriba, sí. Mola. Y ahí abajo no hay nada, ¿en serio? Pues ya podría haber algo. A ver, ¿qué te cuentas? Ah, sí, que los asistentes más horteras han robado el vestido de ensueño. ¿Y se lo han puesto o no? Porque igual se lo han puesto y todo. Es tanto locos. Vale. Por aquí de momento no sé por dónde hay que ir. Obviamente por aquí, ¿no? Único camino. Y allí puede haber más cosas. Luego lo veremos. Pero nos falta una mini luna de esas, tío. Oh, esto mola un montón. El 2D. ¿Y ahora? Vale, ok. Estoy en agua, no, ¿no? No, no. No. ¿En serio? ¿Really? Ay, tío. ¿En serio? Tengo lo de correr y como que no me he acordado, amigos. Ya está. Easy. Venga, vámonos. Madre mía, ¿eh? Me cuesta un poquillo. ¿Te imaginas que está más arriba y no llego? O sea, sería muy fail mío también, ¿eh? Vale. Y salimos por aquí. Ok. Y esto a dónde nos lleva porque... Veo que ya estás acostumbrado a quedarte planchado. Qué bien, ¿eh? Pues sí. Se me quita la barriguita. Vale. ¿Por dónde hay que ir entonces, tío? Porque esto está todo muy elevado. Igual se tiene que llenar esto de agua, que es lo que yo creo. Porque si no, no tiene mucho sentido. Molaría que se tirara de cabeza, amigos. Pero bueno, parece que puedo ir por... Puedo ir por aquí arriba. Así que genial. A ver si desde aquí podemos ir a otros sitios. Vámonos. 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 Ahora. Madre mía, yo estoy con mantilla. Vale. Vamos a pillarla. ¡Lol! No me lo esperaba, tío. No me lo esperaba. Vale. A ver. Aquí tenemos algo. Bueno. Estoy muertísimo, amigos. No me pilla. Vale. No. Atrás. Es que no me pilla, tío. Es buenísimo. Lo que pasa es que me gustaría, amigos... Es que aquí hay algo. Muerto. Vale. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Es que teníamos que haber pillado al de tres antes. Y la he liado, la verdad. La he liado. No. No. ¿Qué cojones? Que aparecimos desde aquí. Vete a fregar, amiga. O sea, pero... Vamos a ver. ¿Qué cojones es esto, chaval? Más lejos imposible, tío. Venga. Vámonos. Vámonos a tope de lejos. Sí, señor. La cremallera esa ya la pillé. Vale. Yo creo que ya está. Vamos a irnos para arriba, entonces. Arriba, 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 arriba. Y aquí podemos... Vale. Podemos volver otra vez al sitio. Y esta vez voy a no morir. Porque me cago en panini, tío. Vaya fail. Vaya fail. Vaya fail. Vaya fail. Vale. Vamos. Ah, es que aquí... Allí hay otro. A ver. Le he dado al... Me cachis. Me cachis. A ver. Aquí hay mucha peña, amigos. Ahí, ahí. Seguidme los dos. No quería... No quería hacer eso. No, tío. Me cago en todo. Es que no quería hacer eso. Es que me han fallado los Joycon, tío. Me han fallado en el... Ah, tío. ¿En serio? ¿Really, nigga? ¿Really, nigga? ¿Really? Ah, bueno. No pasa nada. ¡Ay! Qué lástima, tío. En serio. Qué lástima, amigos. Ahí no hay nada. Ok. Venga, venga, venga. Esto se hace. Pero ya, amigos. Me mola la chisterita que lleva aquí el Lapras. Por cierto. A ver un momentito. Que ahí hay algo seguro. Ahí está. Vale. Me esperaba que fueran Energy Lunas. La verdad. ¿Qué es lo que hay? ¿Eso qué es? Ah, no. Son algas. Digo, ostras, chaval. Qué bicho más raro. Pero no son algas. Son algas. Esta vez lo voy a hacer bien, ¿eh? Es que tenía que haber pillado... Al tonto este, ¿vale? Mierda. A ver, yo lo que quiero darle al tío este... Ahí... ¡No! Tío, es que me cago en todo lo que hable, colega. A ver, amigo. No. Venga, vente para acá, amigo. Vámonos. Muere. Estupendo. Estupendo. Ahora sí que sí, amigos. Ahora sí que sí. Genial. Vale, pasamos de ti. Pasamos de ti también. Será un estanque para peces. No sé lo que es. Ahí está. Y ahí está. Sí, señor. Ahora sí. Me cago en panini. Por cierto, esto... Igual no lo he hecho del todo bien. Y ahora no llego aquí. Me cago en panini, tío. Bueno, no pasa nada. Por ahí se puede volar. Y ahí creo que no llego, tío. Creo que me falta algo entonces, ¿o qué? Me cago en panini, tío. ¿A qué no puedo llegar? ¿A qué no puedo llegar ahí arriba, tío? Sí que puedo llegar. Sí, señor. Vale, ahí tenemos un cuadro. Y antes de nada, amigos, voy a hacer lo siguiente. Que es esto. Y así ya no habría problemas. Vale, otra cosa que voy a hacer es... ¿Lol? Bueno, no sé si son amigos o enemigos. Pero bueno. Vale, y aquí llegamos a una cremallera. Estupendo. Lo de la cremallera me ha encantado, ¿eh? Vale, y aquí ya podemos ir a esa parte. Estupendo. Estupendo, tío. Sí, señor. Cómo mola. Genial. Pues tenemos todas las lunas. Bueno, supongo que habrá alguna extra, ¿no? Quizás. No lo sé. No lo sé. Nos falta una... Sí, claro. Habrá alguna extra. Buenísimo. Por cierto, me he tirado de cabeza, ¿eh? Estoy todo zumbado, amigos. Estoy todo zumbado. Vale. Ahora puedo ir por aquí, por esta parte. Y... Placa. Y entrar. Ojo, entramos. Eh... Hola. ¿Por qué no puedo entrar, amigo? Ay, conchiles. Porque le estoy dando la B, amigos. Vale, 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 vale. Es que me equivoco. Como digo, me equivoco con los botoncillos. Ahora sí, entramos. Y creo que entramos al desierto, ¿no? De nuevo. Lo he omitido. Bueno, omitirlo es una pantalla en negro, como estamos viendo. Así que no merece mucho la B. ¿Cuánto tiempo llevo grabando, por cierto? Oh, cómo mola. Vale, esta es la que yo no podía llegar, ¿no? ¿Dónde está esta, tío? No, esta no es. La que yo no podía llegar... Era esa de allí, creo. Mola. Tenemos unas pistas muy bonitas, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Pues entramos de nuevo. Con este tiempo de carguita, voy a ver cuánto tiempo llevo grabando. Porque, en serio, ahora mismo... Es que me absorbe el juego este. Y una hora y cuarto, tío. O sea... En fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. No hemos hecho mucho realmente en cuanto a historia. Hemos avanzado un poquitín. Bueno, sí que cojones. Sí que hemos hecho. Claro que hemos hecho. Pero, en fin. No sé, tío. Mola un huevo todo esto, ¿eh? Mola un huevo. Vale, igual... A ver, atrás. Atrás. Vale, y aquí, ¿qué hago? Porque esto... Volveríamos al sitio. Y no me mola ir de nuevo al sitio. Yo lo que quiero... Es irme... Es irme hacia allí. ¿Cómo llego yo hacia allí? Y tendríamos el combate final, ¿vale? Supongo que habré hecho un corte hace tiempo. Y esto será un nuevo episodio. Porque si no, no tiene sentido. Habré dividido el... Es que llevo grabando un montón. Vale, buenísimo el salto, ¿eh? Buenísimo. Problema. Como digo, problema es que no puedo llegar ahí. O sea que voy a necesitar pillar antes... Una energy... Una micro luna de esas, tío. Seguro. Ay, vale. Continuamos. Perdona por el cortecito. Pero tenía que... Irme un momentillo. Y ojo porque tenemos por ahí... Corazóncitos... Que se han vuelto a respawnear. Vale, pues... A ver... Por aquí tiene que haber algo. Vale, eso no. Vamos de nuevo. Por aquí tiene que haber algo que me he dejado. Seguro. Allí parece que hay algo. Vale, lo... Eh... Ahí abajo hay algo. Venga, por favor. Que sea el último trozo. No. Es vida. Me cago en panini, tío. ¿Quién quiere vida? ¿Quién quiere vida? ¿Quién quiere vida? Vamos a ir. Perfecto. Por aquí se puede subir a la terraza. Vale, genial. Sitio donde no hemos ido. Guay. Y una P, un botón. Vale, mola. Sí, señor. Sí, señor. Vale, pues ya estamos arriba, tío. Vale. Y yo estaba buscando realmente... Pah, estupendo. A ver si puedo... Eh, engancharme ahí. No, no puedo. Ahora sí. He estado pensando. Igual necesito algún... Alguna de esas setas o algo para engancharme. Aunque esas, obviamente, no... No te puedes transformar en ellas. Pero bueno. Baja o no baja? No baja. Ahí te quedas. Vale, genial, tío. La azotea, tío. Estupendo. Vale, ojo, cuidado. Pillamos todo. Y... Toma. No, venga ya. Injusto, 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 injusto. Injustísimo, amigos. Injustísimo. Vale. Vale, guardamos aquí importante. Ahora iremos... Sí, creo que iremos para allá, ¿no? Porque el objetivo está ahí. Es más, ya hemos llegado al objetivo. Genial. Pues... Llego, 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 llego. Y llego también. Y puedo a lo mejor hacer esto. Vale. Ojo, cuidado porque ahí he visto algo. Ajá. Ay, amigo mío. Ajá. Amigo mío, chaval. Qué ojitos que tengo. Vale. Me ha aparecido ver algo por detrás. Vale, no. Simplemente que podemos ir por aquí. Y... Eso iba a ser, amigos. Eso iba a ser. Vale. Uy, uy, cuidado. ¿Igual hay algo por detrás? Hmm. No, parece que no. Vale, nos enganchamos. Ojo, cuidado con esto. Nos enganchamos también. Nos levantamos. ¿Y esto qué? ¿Qué le pasa a esto? ¿Es tanto loco? Uy, qué mal rollo. Uy, qué mal rollo, amigos. Qué mal rollo, qué mal rollo. Vale. Supongo esto se dará la vuelta. Uf. Completamente. ¿Cómo va esto? O sea, van todos igual, ¿no? Amigos. Aquí me meto yo. Pero es que soy más rápido. Debería tener la misma. Me cago en... Me cago en paninis. Pero bueno, mira. Hemos redondeado ahí. En fin. Vámonos. Así de rápido. Amigo. Así me desgasto yo. Colegis. Y esta vez me voy por aquí. Que no hay nada. Que sí hay. Que sí hay. Pues claro que hay. Secret Tutti. Sí he muerto por eso. Porque sabía que había un Secret Tutti. Y claro. Vale. Hablando de Secret Tutti. Allí hay una luna. O sea. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Que nadie... Nadie habla de esa luna. Y es súper importante. Como todas las demás. De todas formas. Vamos sobrados de lunas, ¿eh? Vale. Esta vez bien. Y nos dejamos caer. Ahí está. Me quiero dejar otra vez caer. Ahí. Genial. Me daba un poco de Meduti. No, 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 no. Uf. Vale. Genial. Esa da igual. ¿Quién quiere esa? ¿Quién quiere eso? Vale. Hay que ir hacia la izquierda, ¿eh? Ojo, que no me olvido. ¿Y esto qué es? Ah, que esto sube. Qué guapo. No. Pero, tío. Pero no me seas así, colega. Ah, qué, 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 qué mala. Aje, tío. O sea, pero. Ay, señor. Y empezamos de nuevo desde aquí, amigos. Increíble. Eso es un poco, llámalo un poco injusto, amigos. No quería pillar eso. Bueno, da igual. Pillo esto y ya está. Y la zona esta otra vez, que no me gusta nada. No me gustas, amigo. Bien, perfecto. No se puede ir por arriba, tío. Al menos no desde aquí. Vale, que me ha asustado. Ojo, ojo, porque... Ah, no, eso es lo que yo pillé. Vale. Claro, es que en ningún momento veo que esto... Uf, qué miedito, tío. A ver, era muy fácil. Lo que pasa es que el problema... Vale, ojo. No, no. ¿Qué estaba pensando? ¿Igual se puede ir por arriba o algo? Sí, sí que se puede, sí que se puede. No. Me cachis. Ábrete, amiga. No, pero... Me cago en panini, colega. Vale. No te vayas para abajo, ¿eh? Eso. ¿Te imaginas que se va para abajo? Chaval, lo flipaba. Vale. Ahí abajo se puede ir, pero no sé si se puede volver. Creo que no. Y mira lo que tenemos por aquí. Sí, señor. Una lunita. Es más, creo que ahí... No, hay otra luna allí abajo. Creo, si no me equivoco. ¿Y cómo llegamos allí, tío? ¿Algún otro secreto, amigos? Allí está la luna... No, no sé ni dónde está la luna, amigos. Pues... No lo sé. Esta es la luna. Esta es la luna. Vale, vale, vale. Pues hemos pillado todo bien. Ya está. Estupendo. No sé si me faltará alguna luna. Supongo que eso se podrá ver en el menú o algo. En plan... Para saber cuántas lunas hay y demás, tío. No sé. Pero bueno. De momento, por cierto, por si alguien lo pregunta, solamente tengo este juego. Pero espero un juego que es súper, súper, súper chulo. Vale. Ya nos podemos largar de aquí, amigos. Vamos más rápido. Ahí está. Y a topo. No, 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 no. Que me matáis. Que me matáis. Malditos. Vale. Pillamos esto. Y no nos dan más... Más salud. Bueno. Es lo que hay. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Llegáis demasiado tarde. Ya tenemos el vestido de ensueño en nuestro poder. Y además hace juego con el frag del jefe. Así que olvidaos de él. ¿Me cachis? Bueno, bueno, bueno. Oh. Este tiene un pincho en el sombrero. O sea que no podremos saltarle. ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces? Te relajas. Te relajas. Uh. Ahora sí que podemos saltarle. Pero tiene que ser más rápido. O tenemos que darle más veces. Una de dos. Amigos. Amigo. Qué guapo tú. Ahora sí que sí. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Salta ahí? Y yo, 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 yo. Ya está, ¿no? Que ya está, amigo. Vale. He fallado. No pasa nada. ¡Lol! Vale. Estupendo. Con giro. Así. Me cago en panini. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí arriba estoy. Te vas a llevar un piñazo, amigo. No. Mierda. 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 Déjame. Me cachis en todo, amigo. Verás la paliza que me va a llevar. Vámonos. Ven, ven, ven para acá, campeón. No. He fallado. He fallado. ¿Really? He fallado, tío. Vale, vale, vale. Fácil. Venga, venga. Otra vez. Cuidado, cuidado, cuidado. Que ahora los land... Está... Vámonos. Vámonos. No falles. Vámonos. A la tercera bala vencida, como siempre, ¿no? Sí, señor. Pues a una vida que me he quedado. Bastante fácil, pero... También es fácil liarla. Y otro triluna. Estoy... Estoy al límite, ¿eh? Pero bueno, ahora supongo que me curo. Fijaos cómo mola aquí el disfraz. Me mola más el otro, la verdad. No sé qué pensaréis. Pero bueno, en cada... En cada sitio nos iremos cambiando, ¿vale? Brodal sobre agua, ¿no? Ponía. Estupendi. Pues hemos recuperado el disfraz. Ahora ya podemos... Pasar. Vámonos. Vaya a mostrar las chicas. Estoy muy preocupado por ellas. Fijaos que esto ha cambiado. Ah, no, no, no. Estamos desde el principio. No, ahora lo que vamos a hacer, amigos... Es directamente... Bueno, aquí hay unas escaleras que antes... ¿Esto cambia un poco o soy yo, tío? No sé. Creo que sí. Estamos listos para seguir... Para partir al siguiente reino. Lo sé, amigos. Lo sé. Pero yo no estoy todavía preparado. Porque me parece que se podía ir por un sitio. Colegis. Por cierto, ahora que lo pienso... ¿Eso qué es tú? Esto no sé dónde se coloca, tío. Pero, tío... ¿Quieres tirar el... El sombrerito? Gracias. Nada, que me muero. Que me muero por pringao. Estupendo. Buenísima. Uf, qué susto me has pegado, amigo. Y yo, pero... Amigos, que es que... Estáis muy locos todos, ¿eh? Que ya no hay más burbujitas por aquí. Estupendo. Pues vámonos por aquí. A ver si... Llegamos. Venga, venga, venga. Es que voy muy lento, tío. Venga, 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 venga. Tienes que pillarla. Vámonos. He recuperado solamente una. Pero bueno, al menos también he recuperado un poquito de oxígeno. Vale. Y esta mierder... No sé muy bien a dónde hay que llevarlo. De verdad que no sé muy bien a dónde hay que llevarla, tío. La... La cosa esta. En ningún momento lo sé. Vale. Ahí abajo ya se ha quitado la piedra, por ejemplo. Guay. Vale. Ha desaparecido la roca. Por fin puedes entrar. Pues sí. Vamos a entrar. Igual los dos vídeos estos se están quedando un poco largos. Pero me da igual. Vale. Mover. ¿Cómo? Ah, lol. Guapo. Qué chulo. Vale. Obviamente hay que meterlo ahí, ¿no? Pues vamos a ello. No. Sí. No, no. No. Vale. Vale. Ahora... Ahora... No. Me falta uno más, tío. Me falta uno más. Y ya está. Perfecto, y nos da Una energiluna de estas Genial Muchísimas gracias Pues de nada, a ti A ti amiga, ahí veis por cierto cuando estoy Jugando, porque veis la fecha Eso mola también Bueno, puede que a la gente le guste o no le guste No sé si se podrá desactivar De nada amiga, vale, ahora Ahí había otra puerta, que ahora con el Vestido que hemos recuperado Nos deberían dejar pasar Es más, para eso vengo ¿O era esa puerta? No, 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 el vestido ¿Por qué el vestido no está? Hola amiga Para visitar el reino del lago hay que Venir vestido para la ocasión, o sea que Tengo que comprar el vestido Debe demostrar ganas de nadar Un traje perfecto viajero, pero no puedes Pasar por aquí sin protección para bucear, cuida mejor De tus ojos, vale, o sea Que necesito las gafas amigo O sea, necesito comprarla sí o sí, pero bueno Como me sobra un poco la pasta Pues vamos A ello, ¿no? Y a ver que nos encontramos Tío, que esto mola un montón Pues esto, ¿vale? De nada Nos cambiamos ahora directamente Espero no perder el sombrero Porque mola mucho Supongo que no lo perderé Ahí está A tope He perdido el sombrero, tío No mola No mola, tío No mola, hombre Vale, ¿y ahora qué? Perfecto, y ahora ya se abre Genial Y llegamos Ah, llegamos a esta parte ¿Para qué? ¿Para qué cojones hemos llegado aquí? Vale Porque supongo, amigos Supongo que aquí Hay una luna Aquí hay una luna, amigos Ese es el problema ¿La luna de qué? Pues de las infralunas estas Que hay Amigo mío, tío ¿Qué visita? Si no había nada Y aquí no hay nada Tú Anda, podríamos haber subido Por aquí Pues mola Vale, pero me falta Una micro luna De esas, tío Y no la encuentro Por ninguna parte Tiene que estar aquí abajo A ver, ahí abajo No hemos ido Igual hay algo Llámame loco Tiene que haber algo ahí Venga, vámonos Sí, sí Tanto que está profundo Igual muero Porque subir te aseguro yo Que ya no subo Vamos Nada, tío Que me muero ¿Cuánta vida tengo? Tengo tres Algo es algo Tres 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 Dos Al límite, tío Al límite Pero estáis Estáis mal de la cabeza Amigos ¿O qué? Capitán Toad Mario, qué alegría Verte por aquí Soy yo El Capitán Toad Capitán Toad Por cierto Quiero comprarme El juego de Capitán Toad Estuve a punto De comprarme La Wii U Por ese juego Vale Perdonad por el cortecito Por cierto He descubierto esta Energy Luna Toma Te la regalo Ah, genial Sin Sin coste Genial Qué grande, tío Pues eso El Capitán Toad Es que Es que mola un huevo, tío Ese juego Mola un huevo No tengo ni idea O sea He visto muy poco Para saber de qué va Pero eso Muy poco A ver Puedo mirar por aquí A ver qué hay Porque En serio no hay nada Pues vaya Vale Hasta luego Toad Cómo mola, tío Cómo mola Pues Estupendi Por ahí arriba Por ahí arriba Ya fuimos Pero sigue habiendo dinero No sé muy bien por qué Y lo que nos falta Es la Energy O sea La Microluna esa Tío Es que Yo los nombres Ay Las cajas esas No, no O si las pillamos No me acuerdo Si pillé las cajas O sea Abrí las cajas esas Creo que no llegué a abrirlas Creo que no Tú Ay, ay Cocó Cojones Pero tú Qué susto Vale Ahí está la última Tío Que no la ha pillado Amigos Vea Pues ahora En el disfraz Aparecerá una Ah, pues no Vale ¿Y dónde ha aparecido La última luna? Amigo Aquí delante Genial Y ya está Estupendo Pues A tope Con las lunitas No sé cuántas Habrá En total Pero Madre mía Tengo un huevo Vale Ahora ya Nos deberíamos ir Guía, ¿no? No, perdón No, le he dado Ay, me he equivocado Me he equivocado Wey A ver Aquí Y nos vamos directamente A nuestro sitio Que es este, ¿no? Hacia el próximo reino Estoy aquí Sí Quiero irme Aquí A ver Amigos Ahora sí Teletransportarse Es que claro Creo que estaba saltando Y no me dejaba Amigo mío Bueno, pues ahora sí que sí Lo dejamos justamente Justo, justo, justo Ojo Llámame loco Pero justo aquí tampoco Voy a pillar esto Que es gratis Vale Pues lo dejamos justo, justo, justo Por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Recordad dejar un buen like Y eso Y nada Lo dicho Un saludo Y hasta más ver Adiós